¡Hey! ¿Qué tal pros? Soy un gamer y estamos aquí en un nuevo video de Noticias Fornite Y el día de hoy continuamos con lo que veníamos tratando en el anterior video que es la Copa Black Widow Que te vamos a decir como competir y que son los pasos para poder conseguir la maravillosa skin que vas a estar viendo en pantalla ahorita Pues esta copa será el 11 de noviembre que cae miércoles, o sea mañana, que será en dúos Así que ve por tu compañero, levántalo de la cama, dale unos buenos juguatazos y levántalo a jugar contigo A continuación yo les voy a decir los horarios de las regiones que deben seguir para poder conectarse y participar en esta maravillosa copa Llevándose la skin y el aspecto de Black Widow en blanco En Oceanía sería las 4 horas Argentina, 1 México Asia 6, Argentina 3, México Medio Oriente 11, Argentina 8, México Europa 2, Argentina 11, México Brasil 6, Argentina 15, hora México Norteamérica, Este 8 o 20, Argentina Y 17, México Norteamérica, Oeste 23, Argentina Y 20, México Y a continuación un nuevo invitado que tenemos que nos habla desde las instalaciones de Fortnite Que nos dirá las posiciones que debemos quedar para conseguir esta skin Te recibimos Mati Rechi Si, si Simon, te recibimos Estamos aquí en las instalaciones de Fortnite Y les vamos a decir a continuación las posiciones en las que tienen que quedar Para obtener el skin de la Viuda Negra gratis Son las siguientes En Europa tienen que tener un puesto del primero al 1200 En Costa Este de Estados Unidos Puesto del primero al 750 En Costa Oeste de Estados Unidos del primero al 350 En Brasil del primero al 300 En Asia del primero al 150 En Oceanía igualmente del primero al 150 Y en Oriente Medio del primero al 150 Recibimos su mensaje y proseguimos con el estudio Vale, gracias por informarnos en los lugares en los que deben quedar Procedemos desde estudio a contarles el sistema de puntajes de la copa Black Widow en Duos Que es igual a todas las copas Marvel que se venían haciendo El primer lugar se lleva 25 puntos El segundo 10 puntos Tercero y cuarto 5 puntos El quinto Y el octavo 3 puntos El noveno Y el dieciséisavo Un punto Y sin nada más que decir Vamos a anclarnos otra vez desde los estudios con Matigochi Para poder despedir este maravilloso video de Noticias Forney Nos anclamos Te recibimos Gracias por confiar en nuestra televisora Junto a nuestro locutor Zaidmon Gamer Que nos ayuda con mucha información Muchas gracias por su confianza Y ya saben si les gusta el video pueden ayudarnos con un like compartiendo Y suscribiéndose a ver si crecemos más en la comunidad Para recibir más noticias Exacto Nos despedimos desde Noticias Forney Adiós 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 ¡Gracias!